Rhea Ripley todavía no ha recibido el alta médica para pelear en SummerSlam 2024. Según reporta aquí en la página de PW Insider, Mike Johnson, aunque el enfrentamiento de Liv Morgan y Rhea Ripley por el Campeonato Mundial Permanente se ha hecho oficial para SummerSlam, Rhea Ripley aún no ha recibido el visto bueno al 100% para lo que es el físico. Dice aquí también lo siguiente, Rhea Ripley no participará en ningún enfrentamiento físico en la televisión de la W hasta que el equipo médico de la empresa le dé el visto bueno. Por eso también no hubo ninguna pelea entre Rhea Ripley, Liv Morgan y Monday Night Raw de esta semana. Dios mío, ¿cómo ellos van a hacer esta cosa? Di que médicamente tú vas a darle a ellos el clear, la vas a permitir darle a ellos. ¿Cómo? ¿Cómo yo no entiendo cómo esto pasa? So médicamente ella no tiene la alta médica para poder pelear y ya anunciaron el combate de SummerSlam. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo ellos hacen esto? Eso no tiene ninguna lógica, ningún sentido. Emma dice aquí el artículo de PW Insider, si bien aún no han recibido ninguna autorización y se espera que Rhea Ripley reciba autorización a tiempo para competir en SummerSlam. De hecho, Rhea Ripley se ponga en física, seguirá siendo objeto de las burlas durante la preparación para SummerSlam, pero no se espera que luche hasta el pay-per-view 3 de agosto. Rhea Ripley había estado fuera de la televisión de la W desde abril, después de sufrir una lección en el hombro, un extraño accidente durante el ataque tras bastidores por la parte de Liz Morgan y Rhea Ripley se vio obligada a dejar el vacante, el título mundial femenino y luego de que Liz Morgan le ganó a las manos de Becky Lynch. Bueno, señores, esto está peligroso ahora mismo. Esto no suena bien, esto no suena a no bueno punto com. Pero, ¿cómo carajos tú vas a darle alta médica a una luchadora, a un luchador y que va a anunciar este combate? Prende tu like, señores, te doy la campana. Mi nombre es Sergio Latino. Prende tu like, suscríbete. Yo creo que la lógica de esta noticia es la siguiente. Seguramente Triple H y los equipos de WWE tienen ya cierta idea de que ella va a estar médicamente lista antes del 3 de agosto. Ellos tienen ya esa idea de que, ok, anunciamos el combate, pongamos la lucha, preparemos la cartelera, Liv contra Rhea, aunque Rhea no esté médicamente de alta, los doctores le aseguraron a Triple H y a todo el equipo de WWE que ella va a estar ready antes del pay-per-view. Porque cuando yo leí esta noticia el día de hoy, miércoles 17 de julio, dije yo que no está médicamente de alta. Y anunciaron el combate esta semana. Está raro, está medio extraño. ¿Cómo qué está pasando aquí? Como todo el mundo sabe, Rhea Ripley regresó el Monday Night Raw el 8 de julio. Fue que regresó Rhea Ripley el Monday Night Raw, donde confrontó a Dominic y a Liz Morgan. Pero hasta el momento puede ser que no tengamos ningún combate. Estamos jodidos porque técnicamente Rhea Ripley no tiene alta médica para pelear en un ring de lucha libre. Dios mío, qué locura es esta, señores. Mi nombre soy yo, Latinovídeo. Prende tu like, activa la campana, comenta. ¿Qué tú opinas de este dato curioso de Rhea Ripley? Que él posiblemente no esté en SummerSlam. Yo conociendo a Triple H y a los creativos, yo sé que ellos van a tener un plan B, si por si acaso no se le da el plan A. Esperemos que el plan A funcione, pero hasta el momento no sabemos qué va a pasar. Esto lo han anunciado, repito, PW Insider, Mike Johnson. PW Insider tiene una reputación muy buena con las noticias. Ellos tienen una reputación muy buena y yo creo que esta noticia puede cambiar en los próximos días. Te voy a decir algo. El mundo de la lucha libre es muy cambiante. Hoy te reporto esta noticia. Mañana jueves o viernes o el próximo lunes en Monday Night Raw, le dan de alta a Rhea Ripley y ya todo está a la normalidad. No me sorprendería si de aquí a un par de días, a un par de horas, el lunes, el próximo lunes, apareció una noticia de que le dieron de alta a Rhea Ripley. Te digo, eso es lo que me gusta desde el mundo de la lucha libre, que es muy cambiante. Lo que está de moda hoy, quizá no esté de moda mañana ni pasado mañana. Eso es muy importante, señores, saberlo. Lo que está de moda hoy, no significa que esté de moda mañana o el año que entra. Hoy mismo Cody Rhodes está pegado y está de moda muy bien. El año pasado teníamos a Roman Reigns. Ahora tenemos a Cody. ¿Qué vamos a tener el año que entra? No sabemos. No sabemos. Puede ser que tengamos a John Cena como campeón. ¿Tú me entiendes? Este mundo de la lucha libre es muy rápido. Rhea Ripley no tiene su médica. Ahora no está alta de médica. Puede ser que no esté en Ransomerslam. Y seguramente tal vez no esté en frente a Liv Morgan. Hasta el momento. Tenemos que esperar. Prende tu like. Mi nombre soy El Latino. Chao, pa' chao. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.